Esta fue la águila real, tal como había prometido Vivo la ley de la tierra, jamás no verá cautivo Su destino era los cielos, la firma más un rodillo Lo vuelco al sol de los reyes, porque me quedas moría Vivo viento a sus turbinas, de la marca se reía Fui el hombre gozo al orante, mientras me duro la vida A sus pequeños señores, los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Y claro, yo no lo creo, era porque la solía El diamante y el sello, con el amor contigo Es por eso que cambió, en el galvanza destino A mi mujer originaria, la oración de sus hijos Lo siento mucho abrimido, no podrán extravitarme Voy, 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 voy muchísimo, desesperando mi madre Ya podrían estar tranquilos, los que deseaban la tarde Hagan sus cuentas señores, los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Y claro, yo no lo creo, era porque la solía Y claro